Es el preciso instante en el cual un niño de 12 años sale de su casa con más de 13 mil soles dentro de una bolsa, luego de ser contactado por unos delincuentes. Todo ocurrió cuando el menor estaba solo en casa, debido a que su madre había salido a trabajar. Unos delincuentes llamaron al teléfono fijo. Pero el niño contestó y con engaños, estos sujetos le hicieron creer que su madre había tenido una emergencia y que necesitaba dinero con urgencia. Recibió una llamada del teléfono fijo y le llamaron diciendo que yo había tenido un problema, que yo me había metido en un problema que había matado a un niño. Y que traigan dinero, que busquen el dinero de la casa, todo el dinero, porque si no a mí me iban a llevar. Entonces mi hijo se va corriendo al cuarto y en eso comienza a buscar donde yo guardo el dinero y en el ropero que se encontraba arriba el dinero y todo lo comenzó a meter a una bolsa. Después de rebuscar en la habitación de su madre, el niño fue captado por la cámara de seguridad saliendo con una bolsa en mano con los más de 13 mil soles, caminando inocentemente sin darse cuenta del peligro al cual estaba expuesto. Esta es la avenida Los Incas en Comas. Es exactamente aquí donde los delincuentes citaron a este niño de tan solo 12 años para que entregara los 13 mil soles en efectivo. Se llamaron los 13 mil soles y es más, y estoy ahora me quedo con deuda y es más, no solamente capaz se revaron el dinero, sino que también pudieron hacerle secuestro a mi hijo, pudieron entrar a la casa, robar y robar todo, o capaz se lo llevaban a mis dos niños. Mis dos niños se quedaban solos en casa. El dinero que tenía ahorrado estaba destinado para comprar la mercadería que vende en su negocio. La madre acudió a la comisaría y al realizar la denuncia se llevó una gran sorpresa. El número del cual llamaron a su hijo ya ha sido denunciado anteriormente por varios delitos. Nosotros teníamos la seguridad que ese carro ha sido porque fuimos a averiguar de qué placa venía y era una placa falsa. Ese teléfono tiene ya denuncias, tiene de robo, de estafa, de homicidios. Tenga mucho cuidado con esta modalidad delincuencial. Refuerce las medidas de seguridad de su casa y hable con sus hijos, porque estos delincuentes están al acecho.